Este es un video registrado solo un minuto antes de la tragedia ocurrida en esta casa de la urbanización Pista Alegre en el distrito de Chorrillos. En la secuencia aparecen las dos víctimas mortales de aquella fatídica madrugada. Se trata de Rosmery Giraldo Cusipaucar y Loan Escobedo Gómez, quienes al igual que todos los invitados disfrutaban de la fiesta hasta que un sujeto ingresó con arma en mano dispuesto a todo. Y escuchamos cuatro, cinco, seis disparos. Salimos, o sea, la gente agarró y lo primero que atinó es meterse todos al baño, o sea, empujarnos la puerta y meterse al baño, porque nosotros justo, o sea, sonó en la espera y estábamos adentro. El hombre disparó en varias ocasiones y acto seguido se dio la fuga, de acuerdo a testigos del lugar, en un auto color amarillo. Vi un carro amarillo que se fue para allá. Se fue para allá de frente, se paró y después se fue. ¿Y el carro bajó alguien? El carro, como dicen las chicas de allí también, bajó uno nada más, uno nomás bajó, uno nomás después, no sé quién sería. ¿Y después ese mismo se subió al carro nuevamente? De nuevo subió y voló. En medio del caos, dos personas terminaron tendidas en el piso con varios impactos de bala en el cuerpo. Tiene uno acá, tiene uno acá atrás y tiene uno acá en el brazo y por acá también, tiene como cuatro disparos. Pese a que les dieron los primeros auxilios, los retiraron del inmueble y los llevaron a centros de salud cercanos, ninguno logró sobrevivir. Nosotros queremos justicia porque si esto hubiese sido una casualidad, hubiese sido un balazo o un roce, han sido cuatro disparos el que ella ha recibido. La propietaria de la casa en donde ocurrieron los hechos, dijo sentirse sorprendida y sobre todo asustada por lo ocurrido. Yo escuché los balazos, me levanté con mi esposo y cuando me levanté vi la gente subiéndose toditito corriendo arriba, que tras uno te empujaban. ¿Y la gente qué subió? Todos se subieron, todititos se subieron arriba. ¿Y usted qué pensó que era? Yo me asusté, pues comencé a sacarlos de mi casa. ¿Qué iba a hacer? Sacarlos. Hasta el momento no se conoce la identidad del sicario, tampoco se sabe cuál de las víctimas era su blanco o si tenía planeado asesinar a ambos. Las investigaciones de este caso están a cargo de la dirinquir de Chorrillos. ¡Gracias! ¡Gracias!